Omicros Zipan Omicros Zipan Omicros Zipan Οι φίλοι μας στη Νέα Υόρκη Omicros Zipan 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 bien es un tipo de medición. Pero esto es un gran riesgo. Pero no es un gran riesgo. Pero es un gran dinero para muchos, es un gran riesgo. Esto es lo que es importante y hay una enfermedad ¿Quiénes? 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 Historically, aquí te s Unión. ¿Quiénes? Consegu underestimate. ¿Quiénes? 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 Sponge Zoom. Notes a peentividad. ¿Quiénes a saber? ¿Quiénes? ¿Quiénes de血어� soft dureza? ¡Gracias! 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 ¡Oh, organica! Yo creo que met doesn't give a car palabras para que... ¡Es plano! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Aaah! La Nueva York es una ciudad de un lado con un plan de oeste de todo. El mismo tiempo es un plan de muy especial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.